Un grupo de 15 mujeres inició un curso precisamente con el fin de aprender a elaborar una serie de artículos con diversos materiales reciclados. Este se brinda en las instalaciones de la Casa de la Mujer en Pérez Celedón y es facilitado por una instructora del Instituto Nacional de Aprendizaje. Se brinda en un horario de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones de la agrupación. El curso es totalmente gratuito. Es un curso facilitado por el Instituto Nacional de Aprendizaje que se llama Artesanías con Material Reciclado. Entonces lo que pretende es que se puedan hacer obras de arte con todos los materiales que se reciclen desde papel, botellas, o sea todo lo que sea para reciclar. Es un curso que tiene una duración de 4 meses empezando hoy y terminando en diciembre. Completamente gratuito y como les dije facilitado por profesionales de Lina. ¿En este cuántos participan? 15 personas, 15 mujeres mayores de edad con disponibilidad de tiempo porque es un curso bastante intenso nada más. Las participantes son mayores de edad y tienen toda la disposición porque el curso es intensivo. Además afirman que es una oportunidad para aprender. Es un curso muy importante para nosotros las mujeres que nos gustan las manualidades y es algo que nos van a capacitar muy bien con la profesora. ¿Y por qué decido hacerlo? Porque me encantan las manualidades, me fascinan las manualidades. Y ahora que está muy de moda el material reciclable también. Reciclable, sí, claro. Siempre he querido tener un curso de manualidades porque me encantan las manualidades. Me gusta con mis manos hacer las cosas y especialmente para aprender y algún día vender quizás mis manualidades. ¿Ha recibido cursos así antes o es la primera vez? Es la primera vez. ¿Y cómo se enteró del curso? Le pregunté a una vecina que si estaban dando cursos aquí en la Casa de la Mujer. Me dice, no sé, pero vaya. Y ese día pasé y el lunes empezaba. ¿Qué espera el curso? Ya, y aprender mucho. Aquí en esos cursos de Lina, lo voy a impartir en Lina. Entonces, se aprende mucho, son muy lindos y muy buenos. Aparte de este curso, el próximo 14 de septiembre se iniciará con otro sobre artesanías con fibra natural. Es un poco diferente porque ya es como hablar de hojas, como de lo que se recicla orgánico, por decirlo de alguna manera. Es igual gratuito, lo imparte también el Lina y ese sí dura tres meses, es de septiembre a noviembre. Todavía hay espacio, todas las mujeres que se quieran venir a anotar, es completamente gratuito y pueden venir a hacerlo de lunes a viernes de 8 a 12 a mediodía. Este tipo de cursos se brindan con el fin de que las mujeres aprendan y puedan posteriormente generar algún ingreso a sus hogares. Para más información, puede comunicarse al número telefónico de la Casa de la Mujer al 2770 1856.